Bueno, en el aspecto deportivo España tiene equipo como para estar por las medidas sin duda entre los cuatro primeros. Se vio en los Juegos Olímpicos que bueno, quedamos fuera por ese partido contra Francia. Duro quedar en esa situación, pero bueno, la sistema de competiciones de esta manera que te manda unos cuartos, que si tú no has estado bien, que no lo estuvimos, porque al perder con Dinamarca y perder con Croacia, te obligaba a no jugar precisamente contra un flojo, ¿no? Bueno, la verdad es que fue una lástima quedar fuera, pero evidentemente si miras el cartel de lo que hace el Barça Atlético de Madrid y la mayoría está en la selección, eso indica que tenemos algunos o muchos de los mejores jugadores del mundo y como tal lo que hemos de hacer es intentar ganar. O sea, no es descabellado ni mucho menos pensar en el oro. Francia es una selección que es una grandísima selección, que igual es la mejor selección de todos los tiempos, pero que a nosotros nos ha ganado una vez en los últimos seis años y eso indica que nosotros estamos ahí, nos faltan pequeños detalles y bueno, que vayan los jugadores mejores preparados y que cuando lleguemos allí, pues esa pizca de suerte la tengamos, pero perfectamente España puede quedar campeona del mundo y bueno, sería en este caso en España, sería en casa, con lo cual, bueno, yo abogo porque haciéndolo en casa la gente se vuelque con el equipo, la prensa le dé la importancia que merece un deporte como el nuestro y yo creo que entre todos podemos hacer que el balonmano siga subiendo, que se promocione en la escuela para que los niños continúen y la mejor manera de promocionar sin duda es ganar.